Creo que voy a ser los payasos, ya son las 5 am, así que boom. Hermano, cerro. No me gusta más, no me lo voy a decir. Crusty con tranquiliza. Falta un minuto. ¡Solid! ¡Solid! ¡Atalá! Para los que no saben, la Deep Web es el lado oscuro del internet donde puedes ver y comprar cosas turbias. Así que tal como vieron en el título, compraré un payaso de la Deep Web que llega supuestamente hasta tu casa. Pero por seguridad alquilé una casa completamente vacía. Pero no estaré solo en esta aventura, así que traes a dos de mis mejores amigos para que me ayuden a realizar esta compra. Bueno, me encuentro con Eleazar y Fede. Hola. Bueno, ya logramos entrar a la página donde pueden ver varios payasos para comprar. Yo la verdad no creo que llegue, digamos, aquí a la casa. Nos parece una estafa. Llega a partir de las 3 a.m., así que tenemos que esperar. ¿Qué horas habría? Son las 9 y 3. Pero está un poco caro. Vamos a pedir desde el más barato, que es el. Pero viene con un chocolate de Mr. Beat. ¡Uy, sí, es cierto! Vamos a pedir el número 7. Está en 380 dólares, que es el payaso Crusty. Bueno, ahí hicimos la compra. Crusty, compra regresada. Si nos pasa algo. Está bien feo. ¿Vos opinas? ¿Voy a decir que llega o no? No, llévalo. Yo creo que nos está pago. Bueno, ya son las 2 y 58. Estamos aquí en una clase de... Es donde creo que es donde lavan su ropa. Sí. Vamos a ver si funciona esto. A ver, toma un poco. Sabe guardada. Estoy asustiado. No, acá no pasa un número. Bueno. ¿Qué hizo Fede? No, sigue durmiendo. Creo que se durmió Fede. Falta un minuto. ¡Uy! Se acaban de apagar las luces. ¿No habrá sido Fede? No, ahí creo que es una broma. Nos acaban de apagar las luces. No sé si fue Fede. ¿Qué pedo, amigo? Vamos, vamos, levántate, levántate. No se fueron las luces. ¿Qué? ¿Qué? No puedo creerlo. No hay nadie, güey. Hola. ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie. Oye, espera. Parece que hay alguien por acá. Oye si esta adentro Vamos a ir a revisar a ver que va Ese payaso no puede dar miedo Pero bueno Si andas al azar Vos sos el mamado Silen, silen Se escucha abajo Creo que se escucha algo por allá Vamos a ir Un chocolate viejo Oye ese es el chocolate de Mr. Beast Que decía en la silla Nada hermano eso ya estaba tirado aquí Pero este está inspirado Es el payaso A ver si viene de ese lado No hay salida creo que de allá No será que esta es la ofrenda de paz No hay nada Uy que onda bro Venimos en paz Hay alguien ahí Cruz quieres tú Frosty A ver El blanco nunca muere en las películas Yo voy primero Que racita Nada hermano no hay nada No me voy Para mí es ver en el armario Crusty Sal del closet Oye boludo Se estaba bañando ¿Se estaba bañando? Oye vos pagas la agua acá Dale el chocolate Dale ¿Cómo que ahí dale el chocolate? Dale el chocolate A ver si viene ¡Uy! 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 Hermano casi me caigo No, yo quiero mi chocolate amigo Tengo que irse o así Crusty Uy, acá hay otro cuarto Uy, ¿cuántos cuartos tiene este lugar? Este es un laberinto literal ¿De aquí salimos no? ¿O no? Sí, de acá salimos ¿O es otro? ¿No es otro? Es el mismo No es otro bro Uy, ¿no hay? Ahí no bro Oye ¿Oye? No, no es acá amigo Es otro loco Bueno, al parecer somos tontos O la casa es demasiado grande Que nos perdimos Porque hay varios baños Yo creo que Si no está aquí No sé dónde está No, no, no ¿No hay? No Uy, no hay el chocolate tampoco Quiere decir que se lo alzó ¿Sabes qué? Primero que la luz voy adelante Yo creo, ¿no? Sí El que tiene la luz Que voy adelante Ok, a ver Esta es la tu idea Aquí no hay nadie Ahí está el chocolate amigo Pero creo que está aquí No sé, mucho mejor he dejado acá Ay, pues puta ¿Qué fui? Yo no quiero Oye ¿Vos moviste eso? No Ah, sí ¿Cruci? Nada es bueno pero no Acá se ha quedado aquí Ya sé Ya sé Pasaron 15 minutos ¿Solo pasaron 15 minutos? 15 minutos Lo contrataste por una hora, ¿no? No sabíamos qué hacer Y revisamos en la Deep Web Y resulta que el payaso se va a las 6 a.m No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Audio, ¿eh? No, no hay nadie Debe estar abajo No, no, no 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 Crusty Ven por tu chocolate ¿Todo si estás aquí? Joder ¿Eh? A la mierda Oye ¿Ustedes encendieron las luces? No ¿Se encendieron las luces así como bien? Sí Y se arrancó No hay nada Oye, no Oye, yo no me he hecho nada de llamar Oye, yo no me he hecho nada de llamar Oye, yo no me he hecho nada de llamar Oye, yo no me he hecho nada de llamar Oye, yo no me he hecho nada de llamar Hermano Yo no creo que se hagan una idea de hacerlo Voy a ir a tu chocolate Ahí está No, no Es malo, no ¿Qué pasa si tú lo quieres dar de chocolate? Hermano Oye No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tranquilo No, no, no No me ha enviado No, no, no No me ha enviado Te lo estás dando Agárralo Agárralo de una vez rápido Rápido Hermano, cerra 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 hermano Viejo ¿A qué hora se va a ir esto? Bueno, nos encerramos en un cuarto Porque el bello se salvó loco Por su chocolate Y vamos a esperar hasta que sean las cinco Según las tres horas se va a irse la página Ah Hermano, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? Hermano, yo te dije que era mala idea Ya son las cinco Ya son las cinco Pa' rompo Te dijo eso chocolate ¿Ya sabrá y Ótame? Ca va a irse la página Creo que el payaso ya se fue, amigo Creo que el payaso ya se fue Creo que ya se fue Creo que el payaso ya se fue Creo que ya se fue ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Hay que irnos Bueno amigos, el payaso se quedó adentro Y logramos cerrar el chocolate de Mr. Beast Miren, es 100% real Así que, no sé si vamos a volver La verdad, ¿ustedes quieren volver? Ya está amaneciendo el like si quieren parte de ellos para que volvamos a abogar al payaso